¡Vamos al Caminato! 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 ¡Vamos a la cuenta oficial de Sevilla! 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 Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Pueblo de Zumpango. Pueblo de Zumpango. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque esta energía. Esta confianza. Y esta convicción. Es lo que le ha permitido al pueblo de Guatemala. Demostrar. Que si se puede combatir. Contra los criminales corruptos. Que han ocupado el gobierno desde hace décadas. Ustedes. Ustedes. Este 25 de junio. Ustedes. Demostraron. Con su voto. Que si. Podemos. Cambiar. Porque ustedes son. Como dice el cartel. De allí. Tenle vuelta. Y súbanlo. Por favor. Ese cartel. Ustedes son semillas de dignidad. Todos y cada uno de ustedes. Cada una de las personas. Cada una de las personas. Que decidió votar con optimismo. Con ilusión. Con confianza en el futuro. Con convicción. Han sido las semillas de dignidad. Que nos van a permitir cosechar una nueva primavera. Una nueva primavera de bienestar. De libertad. Para todos y para todas. Porque esa es la lucha del movimiento semilla. Y el movimiento semilla es el pueblo de Guatemala. ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Que viva el pueblo de Guatemala! Trataron de robarnos la elección. El resultado de la primera vuelta. ¡Que viva el pueblo de Guatemala! sí pidió que el movimiento Semilla vaya a la segunda vuelta. Después, después lo han hecho tratando de usar un caso espurio por medio de ese fiscal famoso nacional e internacionalmente por corrupto y ese juez que le hace los mandados. Y sin embargo, ya quedó claro la Corte de Constitucionalidad, lo dijo y el Tribunal Supremo Electoral, hay segunda vuelta el 20 de agosto y Semilla está en esa segunda vuelta. Van a seguir, van a seguir asustándonos. Van a seguir intimidándonos, van a seguir amedrentándonos, van a usar cualquier cosa, cualquier excusa para tratar de atacar esta primavera que avanza como huracán, porque va a llevar al pueblo de Guatemala al gobierno, pero no lo van a lograr, no nos van a detener. Estas semillas van a florecer. Todos y cada uno de ustedes van a hacer esta primavera que el 20 de agosto va a llevar al movimiento Semilla y al pueblo de Guatemala a la presidencia de la República. No nos dejemos amedrentar, van a usar, están usando cualquier tipo de mentiras, mentiras absurdas, ridiculeces. Van a usar cualquier tipo de mentira. Van a intentar recurrir a una campaña de miedo para asustar a la gente, para que vea otra de otra manera, porque ya no les quedan argumentos. Ya no les queda nada más. Tienen todo que perder. Siente que se les termina el negocio y están desesperados. Y entonces van a hacer todo lo que sea posible por descarrilarlos. Pero no lo van a poder hacer. Aquí estamos nosotros, caminando junto con el pueblo, hasta este 20 de agosto. Sigamos adelante. Sabemos que vamos a un futuro mejor. Sabemos que vamos a cambiar la historia. Estamos cambiando la historia. Cada uno de nosotros hoy en este lugar, en Zumpango, estamos escribiendo una página de la historia nacional y una página bella, una página de cambio, una página en donde vamos a ir dejando atrás ese pasado empantanado, ese pasado sucio de la corrupción. Y vamos a mandar a toda esa élite política corrupta a donde sea, fuera, lejos, a la cárcel, a donde sea, para dejar que sea el pueblo el que suba y conduzca el poder. Por eso, compañeros y compañeras, por eso, desde hoy hasta el 20 de agosto, cada uno de nosotros, no cejemos, no descansemos, no nos distraigamos, no perdamos la ilusión, no perdamos la convicción, no dejemos de hablar con nuestras familias, no dejemos de hablar con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, porque hay que hacerle ver a todos, a todo este pueblo, a todas las personas que no votaron por semilla, pero que están hartas de la corrupción, a todos, en todos los sectores, en los cuatro pueblos, desde los pueblos originarios, hasta los empresarios, todos en una unidad para reconstruir este país sobre la base de la dignidad y el Estado de Derecho. Y los únicos que no vamos a dejar entrar, a los únicos que vamos a expulsar, van a ser a los corruptos, a los violentos y a los autoritarios. De manera que, compañeros y compañeras de Zumpango, amigos todos, pueblo de Guatemala, pueblo de Zumpango, queremos un cambio real, lo estamos haciendo compañero, lo estamos haciendo usted y yo y lo estamos haciendo todos nosotros, hoy, aquí, de aquí hasta el 20 de agosto, del 20 de agosto hasta el 14 de enero y del 14 de enero hasta siempre, porque Guatemala cambió. Gracias, gracias, que viva Guatemala, que viva Semilla, que viva Zumpango. ¡Viva Zumpango! Como es de costumbre, nos vamos a tomar una selfie, así que por favor todos a levantar sus manos, por favor, nos vamos a tomar una selfie por acá. ¡A levantar sus manos, por favor! ¡Levantamos las manos, Zumpango! ¡Arriba Zumpango! Y a continuación, hoy tenemos también una invitada que nos está pidiendo una firma de un libro, así que vamos a pasar adelante a la invitada, por favor. ¡Que viva Révalo! ¡Que viva! ¡Que viva Semilla! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Zayda, Zayda, me ha traído, para que le dedique, la biografía mínima de mi padre, de Juan José Arévalo Verde. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Este, este libro, esta historia, casi no existe, en los libros de historia de Guatemala, porque nuestras escuelas no nos enseñan la historia. no nos enseñan la historia para que no sepamos que es lo que nos ha pasado para tratar de mantenernos en la ignorancia para tratar de no aprender a ver hacia el futuro pero este libro y lo que ha pasado a lo largo de todo este recorrido por este hermosísimo país es que aunque no nos enseñen en los libros de historia Juan José Areva lo sigue vivo en el corazón de su pueblo en el corazón de cada uno de ustedes en la memoria de un pueblo que sabe que se puede vivir en dignidad que sabe que se puede gobernar con ética que sabe que se puede construir un mejor futuro y de esa primavera tenemos las semillas para construir la nueva primavera ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Qué bonitos todos! ¡Arriba los carteles! ¡Arriba los carteles! ¡Hasta allá atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonito, en serio! ¡Gracias, Arevalo! ¡Gracias, Karin! ¡Gracias al binomio presidenciale! ¡Que está por acá presente! ¡El Zumpango, Zacatepeque! ¡Fuerte! ¡La voy a público! ¡Arriba los dos te bendiga! ¡Gracias por venir! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por venir! Miren, no le tengan miedo al agua El agua hace germinar las semillas ¡Gracias, Arevalo! Bien, dijimos educación Vamos a gritar Arevalo ¿Educación? ¡Arevalo! ¿Seguridad? ¡Arevalo! ¿Salud? ¡Arevalo! ¿Bienestar? ¡Arevalo! ¿Economía? ¡Arevalo! ¿Zumpango? ¡Arevalo! ¡Guatemala! ¡Arevalo! ¡Semilla! ¡Arevalo! ¡Arriba el ánimo! ¡Una huya! ¡Venga, venga, venga! Bueno, a continuación A continuación No se muevan de ahí, por favor Bueno, gracias a la prensa también Prensa escrita A las redes sociales Que están en vivo por ahí ¿Están todavía grabando? ¿Están todavía filmando? ¿Sí? A ver, la mano arriba, la mano arriba ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, subango! Ahí para que lo filmen, por favor Ahí está Zumpango, Zacatepeques Antiguo Guatemala Todo el movimiento Semilla Comalapa Luchamos por nuestra primavera Guate es Semilla Hasta ser mayoría Zumpango con Semilla Xenacó, 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 Bota Semilla ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ciudad de Guatemala Aquí está Arevalo? Aquí estábamos todos recibiendo al presidenciale Ya se nos va, ya lo escuchamos, ya estamos motivados para votar por... ¿Por quién vamos a votar? ¿Quién más? ¿Por quién, Guatemala? ¡Semilla! ¡Arriba Semilla! ¡Fuerte la bulla, público! ¡Mituco! ¡Mituco Bernardo! ¡Mituco Bernardo! ¡Mituco Bernardo! ¿Es tuyo? Ok, saludos ¡Mituco! ¡Mituco! Santo Domingo Xenacó ¡Mituco! Estamos en vivo para toda Guatemala a través de las redes sociales pueden seguirnos ahí como Bernardo Arreba, ¿no? Y arroba Movimiento Semilla Ahí pueden buscarnos en Facebook Dios te bendiga, hermano Son a tres de Zumpango Ándele Pueden seguirnos y visualizarnos Aquí estamos en vivo desde Zumpango Saludos a todos los amigos ahí que están en el live No puedo leer ahí por el feedback Pero a todos los que están en la red social de Facebook Un saludo especial desde Zumpango Sacatepeques para que ustedes vean cómo está el ambiente aquí ¡Una bulla pública! Aquí estamos en vivo Saludos para Eleazar Reflores Para Yesenia Melis Para Virginia Pop A ver, ¿quién más? Ahí estamos Trabajo quieren también por acá Areva lo dice Aida Yesenia también Nery Semilla dice Samuel voten por Semilla Elizabeth nos manda también Semillitas ahí Samuel dice también voten por Semilla Yesenia dice voten por Semilla ¿Por quién van a votar? ¿Por quién van a votar? ¡No se escucha! ¿Por quién van a votar? ¿Por quién van a votar? ¡Qué alegre! En serio ¡Qué alegre! Desde las 12 de mediodía estamos por acá Para participar de este movimiento de Semilla El llamado Para que toda Guatemala Esté en sintonía De las redes sociales Dulce, ¿cómo estás? Elizabeth Fernanda A todos Los que están en esta transmisión Aquí está el movimiento Semilla Vean Este es el movimiento de Guatemala Aquí no hay acarreados Guatemala Aquí no hay acarreados Aquí es el corazón de Guatemala Aquí está el voto consciente Dios con cuidado Cuídense